Prácticamente le prende una vela al dictador, el compañero de aquí. Primero que nada, yo quiero manifestar por qué se le llama dictador al dictador. Y lo invito al compañero que ingrese a Google, porque parece que no lee. Veo su constitución política del Estado y si la puede mostrar, está nueva de papel. Lo invito a que lea y que entre a Google. Y anote. Carta Interamericana por la Democracia, Lima, Perú, 2001, 11 de septiembre, artículo 3. Tres, cinco elementos esenciales para que en un país exista democracia. Primer elemento esencial, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Hoy por hoy este gobierno dictatorial lleva 89 muertos, 1.700 exiliados políticos y 40 presos políticos. Elemento esencial número dos, independencia de poderes. Sabemos que seis magistrados han vulnerado la resolución y la soberanía que dice en la Constitución, que usted no lee en el artículo 7, la soberanía del pueblo. Elemento esencial número tres, elecciones libres, justas y transparentes. Usted cree que el 2019, al igual que en Venezuela, al igual que en Nicaragua, al igual que en Cuba, vamos a tener elecciones libres y justas. Estado de derecho. En Bolivia existe Estado de derecho, tenemos un dictador que estira el brazo y se va a un mundial. Estira el brazo y se va a una posición. Evo Morales, el dictador, no gobierna Bolivia. Gobierna una transnacional Castro-Chavista. Y el último elemento esencial es la pluralidad de partidos políticos, que hoy por hoy se está debatiendo entre la vida y la muerte en el Congreso porque quieren ir a elecciones privadas. Entonces, si no comenzamos a entender el concepto de dictadura, pues es muy complicado poder entrar en un debate ya de tipo académico. Entonces, yo tengo que utilizar palabras más coloquiales para que el caballero, que ahora me antecede, pueda entenderme. Señores, en el momento en el cual, para que entiende el caballero, un ciudadano quiere perpetuarse en el poder. Y en el momento en el cual un ciudadano desconoce la voluntad de usted, se llama dictadura. Un elemento esencial para la democracia es el voto. Yo quiero partir, no sé qué entiende el compañero por el concepto de dictadura. En Bolivia no vemos dictadura. Usted ve compañero a un gobierno que esté deprimiendo con balas, que esté torturando, que esté confinando, que esté exiliando. Yo le contesto. Si hablamos de la dictadura de Banzer, por ejemplo, a ver, si tú hablas de exiliados, compañero, más de cuatrocientos setenta y tantos muertos, más de mil tantos exiliados, o yo, a ver, encarcelados, esas veces, más de cinco mil encarcelados, más de veinte mil exiliados, o llevados a otro lado, más de ciento cincuenta desaparecidos. Hasta ahora no aparece Marcelo Quiroga Santa Cruz. ¿Dónde están los dictadores de García Mesa? No dicen nada. A ver. Por lo tanto, aquí, en Bolivia, existe democracia. Yo digo, y también la Comisión Internacional que ha venido hace semanas, lo ha certificado, que existe en Bolivia una vitalidad democrática, una vitalidad política, una vitalidad económica. No sé de dónde sacan que en Bolivia existe dictadura. No, en Bolivia no existe dictadura, más bien existe una amplia participación de todos los sectores sociales. Hoy en día podemos entrar a la plaza 14 de septiembre, hoy en día podemos conformar nuestra organización política, hoy en día podemos participar en cualquiera reunión, en cualquier ampliado, congreso o reuniones particulares. Pero en la dictadura de Banzer o en la dictadura militar no podíamos organizar, no podíamos siquiera entrar a las ciudades. Hoy en día, más bien existe pues la democracia en Bolivia. Yo quiero preguntarle a don Mario Peñarco, gran representante del movimiento al socialismo, ¿cuántos tipos de dictadura conoce, por favor, don Mario, a la población cochabambina, lo escuchamos, ¿cuántos tipos de dictadura usted conoce? En Bolivia, si me hablas de Bolivia... No, a nivel mundial, ¿cuántos tipos de dictadura usted conoce? Las dictaduras en el mundo han partido, por ejemplo, la dictadura de Hitler, la dictadura de José Stalin. Es una pena, lo voy a cortar porque es una pena la ignorancia supina de una persona. Existen cinco tipos de dictaduras, la dictadura autoritaria, la dictadura totalitaria, la dictadura militar, que le hace referencia, la dictadura teocrática y la dictadura de la monarquía tribal. Hoy por hoy, Bolivia no vive una dictadura militar, hoy por hoy Bolivia vive una dictadura totalitaria y autoritaria, donde todo el poder se hegemoniza en un solo partido político y todo el poder se hegemoniza en un solo caudillo, en este caso, el dictador. Entonces, si no entendemos el concepto, si tenemos que venir a un prestigioso canal sin leer, es una falta de respeto para el público. Y esta es la clase de futuros gobernantes que tiene nuestro país, esta es la clase de futuros gobernantes que necesita, él es de las juventudes del más. Entonces, me imagino, si las juventudes del más carecen de esa calidad de conocimiento, ¿cómo estamos gobernados hoy en día? El común denominador del movimiento al socialismo es ignorancia, corrupción y perpetuarse en el poder. En Bolivia, ¿acaso no existen todas las libertades democráticas? ¿Acaso el gobierno la ha extingido alguna vez, compañero? Vuelvo a responder, ¿me está preguntando, le puedo contestar, Claudio? Sí, por favor. Le agradezco. Como me está preguntando, vuelvo yo un paso atrás y vuelvo yo a utilizar, pero posiblemente haya sido muy técnico, voy a ser un poco más coloquial. No existe un solo tipo de dictadura, existe cinco y no voy a hacer mucho énfasis. La totalitaria y la autoritaria es la que hoy por hoy Bolivia está sufriendo. Y para prueba un botón, por eso yo lo he invitado y no se ha notado y le pido que se anote, el artículo 3 de la Carta Interamericana de la Democracia, en el cual Bolivia hoy por hoy es pleno en ese tratado internacional de la Carta Interamericana en Lima, Perú. Cinco elementos esenciales para que exista democracia en un país, los cinco elementos los vio la Bolivia con este gobierno dictatorial. Y para prueba un botón, querido Claudio, cuando sale el gobierno de Sánchez de Lozada, derrocado por este régimen castrochavista, sale con 69 muertos. Hoy por hoy es un genocida y está por fugo de la justicia, por el gobierno de Evo Morales. Este gobierno lleva 89 muertos. Vuelvo a repetir, parece que está en otro lado el señor Claudio. No, pero ¿cuáles son los cinco elementos que la violan? Cinco elementos fundamentales. Primero, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es que voy a tener que repetir, Claudio, cinco elementos fundamentales. El respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. 89 muertos, 1.700 exiliados políticos, 40 presos políticos tienen este régimen. Segundo, la pluralidad de partidos políticos está llevando a cabo las primarias y el bipartidismo, que eso es lo que quiere el gobierno. Tercer elemento, independencia de poderes. El artículo 3 de la carta lo dice, ¿hay independencia de poderes en Bolivia? No hay, no hay. Y el cuarto y el quinto elemento que son trascendentales, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales. A mí me da pena que el compañero no pueda entender todo este proceso social en el cual estamos en plena transformación. No solamente hemos aprobado la nueva Constitución Política del Estado, en la cual está garantizada todos los derechos de todos los ciudadanos bolivianos. No estamos en ningún momento violando ningún derecho de ningún ciudadano, ya sea de cualquier entidad política, ya sea de derecha o de izquierda. Aquí parece que el compañero no ha leído. Nosotros no estamos alterando la Constitución, no estamos violando la Constitución. Si me hablas del 21F, compañeros, si me hablas del referéndum del 21F, está clarísimo que solamente el 21F, o sea, el referéndum, hemos convocado con la única intención de poder modificar el artículo 168 de la Constitución, la cual no se ha modificado. Más bien hacemos uso de ella en los artículos 13 y 256, que es el respeto de los tratados internacionales, a la cual Bolivia está adscrita y por la cual se garantiza la repostulación del ciudadano Evo Morales Ayma. No aceptar aquello es simplemente mentir, claro. La derecha siempre ha usado artimañas para poder mentir, usar a Zapata, a Valverde o otra mentira. Siempre usan mentiras. ¿Crees que le mienten a la gente? Sí, totalmente. ¿Desde las plataformas? Sí. Todas las plataformas ciudadanas hoy en día son operadores políticos de derecha. Por eso aquí el compañero Cristian Tejada, no es casual que esté con el Jaime Paz Amor, el expresidente del MIR, ¿no? Y por lo tanto, por detrás de todas estas plataformas supuestamente ciudadanas o democráticas están los viejos operadores políticos de derecha como Jaime Paz Amor, como el MIR, como el ADN. Entonces yo quiero decirle al país y a la población de que no nos dejemos engañar, de que no nos dejemos manejar con estos operadores políticos de derecha porque están financiados externamente desde afuera. Cristian, acaba de decir Mario, como representante de las juventudes del MAS, que a usted le están mintiendo a la gente y que además detrás de las plataformas, entre comillas, demócratas o democráticas, están partidos tradicionales y son intereses políticos antiguos. A ver, creo que ha sido bastante claro y he utilizado claro español mostrando argumentos sólidos de que hoy por hoy Bolivia es una dictadura. Utilizando la loca e hipotética muestra del compañero de que por una fotografía no financia las plataformas, utilizando esa lógica, Evo Morales vendría a ser entonces un narcotraficante, porque tiene fotografías con Romer Gutiérrez preso en el Brasil. Utilizando la lógica del compañero que por una fotografía Evo Morales es el máximo aliado de Carlos Sánchez Versailles, porque tiene una foto con Carlos Sánchez Versailles. Por favor, esos son bajeses. Cuando la dictadura se ve desenmascarada, los dictadores lo que hacen es comenzar a desprestigiar el movimiento. Este movimiento es completamente libre y puro y completamente transparente. Yo tengo la dignidad de mostrar mis manos ante el público. Pregúntenle si las manos de mi persona y de la ciudadanía en particular no las tienen manchadas con sangre los gobernantes de ahora. 89 muertos. Videos Bolivia. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube y darle me gusta en nuestra página de Facebook. Videos Bolivia, el canal de noticias y videos más polémicos e impactantes de Bolivia y el mundo.